Hola familia, amigos vianovenses y ciudadanos extremeños, espero que todo esté bien. Ahora más que nunca tenemos que estar unidos y pensar que ya queda un día menos y que juntos venceremos esta batalla y vamos a salir mucho más fortalecidos. Me gustaría mandar un mensaje de ánimo para todas esas personas que están trabajando a pie de cañón, todos esos profesionales que se están jugando el valor más preciado que tenemos, que es la vida. Por eso tenemos que respetar las normas del estado de alarma. Gracias a todos ellos. Por otro lado, me gustaría dar un gran aplauso a toda la comunidad educativa. Como yo, mires de docente, estamos trabajando a deshoras, reinventándonos, haciendo actividades creativas, adaptándonos a las nuevas situaciones para hacérselo mucho más fácil a nuestros alumnos y a nuestra familia. Nadie nos ha preparado para esta educación a distancia. Además, la educación son gestos, emociones, son miradas, son unos buenos días. Así que a todos nuestros alumnos y familia, muchísimas gracias, ánimo. Para todos los deportistas, ahora más que nunca, tenemos que ser responsables. La mejor medalla o el mejor trofeo que podemos ganar ahora mismo depende de la actuación de todos nosotros. Así que mira por ti y por los demás. Entrena en casa. Yo entreno en casa. Y para terminar, me gustaría despedirme de todos vosotros transmitiendo muchísimo ánimo. Disfrutar del tiempo. El tiempo que muchas ocasiones no tenemos y que nos preguntamos, si tuviese tiempo, haría esto. Pues ahora es el momento de hacerlo. Mucho ánimo. Juntos venceremos a esta batalla. Me gustaría finalizar con una frase que, bueno, porque yo me la llevo aplicando en toda mi vida, en todos los aspectos. Y es que el esfuerzo que estamos haciendo todos es temporal. Pero la satisfacción de ganar a COVID-19 es para siempre. Así que muchísimos ánimos. Un saludo. Un saludo.